Bajira El son te llama a bailar, a gozar Bajira, el son te llama a bailar, a gozar Oigan miren bailadores, yo le vengo a dedicar Oigan miren bailadores, yo le vengo a dedicar Esta sabronta guajira, que le quiero yo cantar Para que pueda gozar, oigan miren mi montuno Guajira, el son te llama a bailar, a gozar Guajira, el son te llama a bailar, a gozar Oye mira yo te digo, que yo quiero ya bailar Oye mira yo te digo, que yo quiero ya bailar Esta sabronta guajira, que te quiero dedicar Para caramba que pueda gozar, el punto de mi guajira Guajira, el son te llama a bailar, a gozar Guajira, el son te llama a bailar, a gozar Guajira, el son te llama a bailar, a gozar Guajira, el son te llama a bailar, a gozar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.